Tras el paso del huracán Otis, el roller Acapulco resultó seriamente afectado en sus instalaciones. Pero después de cinco meses, han reabierto sus puertas para el disfrute de todos los aficionados al patinaje. Con la reapertura de este atractivo, este emblemático espacio vuelve a brillar ofreciendo una experiencia única sobre ruedas para chicos y grandes. La ex campeona de patinaje artístico, Catherine Ariadna Porras Figueroa, habló de los costos y horarios de funcionamiento. Son de tres de la tarde a nueve y media de la tarde. Todos los días vamos a estar trabajando. Claro que sí, tenemos venta de patines, venta de protecciones, venta de accesorios. Además, el roller Acapulco ha incorporado a su equipo a instructoras capacitadas que estarán dispuestas a brindar consejos y asistencia a los principiantes, garantizando una experiencia placentera para todos. Al igual comentó, ¿desde qué edad los niños pueden patinar y mencionar que no hay límite de edad y tampoco una discapacidad? Es limitante para patinar. Desde los cuatro años en adelante ya tenemos las clases para los pequeños. Han venido aquí personas desde ciegos, desde personas de setenta y tantos años, que lo intentan, o sea, lo intentan. No lo manejan al diario, pero lo han intentado y sí han venido a patinar. Así que no lo olvide, el roller Acapulco está abierto de lunes a domingo de tres de la tarde a nueve y media de la noche para que nadie se pierda la oportunidad de disfrutar de este espacio reactivo. Con imágenes de Jairo Méndez, para RTG Noticias, informó Valeria Calderón.